Desde Seattle, como el turrón, vuelve a casa por Navidad Como puedo ser tan evidente Estoy nerviosa, ¿eh? Muy nerviosa Qué desastre, tío, qué desastre Me he visto negra para conseguir, pues mira No sé, me ha hecho como gracia verlo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Soy el vlog más número 13 Son las 5 de la mañana y no estoy en Seattle Estoy en Denver, acabo de hacer mi primer vuelo Ha sido como 2 horas 40 en Seattle-Denver Y nada, no hace ni una hora que aterricé Ya tengo mi maleta, me he venido aquí porque ahí tenía una luz justo encima Y no sabéis cómo se me veía de demacrada Terrible El caso es que me quedan sobre 10 horas y algo 10 horas por Leia Hasta coger mi siguiente avión Y nada, me dedico a editar todos los vlogs que vais a ver los próximos días Así que nada, os voy informando Creo que es el vuelo más largo que he cogido 100% Ni siquiera los de China duraban tanto Y la escala más larga que voy a hacer es la que va a ir conmigo Vale, al lío Han pasado un montón de horas, no sé exactamente cuántas Son ahora las 9 menos cuarto Y bueno, con tanto tengo que llegar a las 4 Pues 4, 5, 6, 7, 8, 5 horas Me he quedado como la mitad porque tengo 10 horas 55 de escala Así que bueno, he estado muerta, muerta, muerta Ahora no habéis los ojos abiertos Pero mi amiga Irene que está haciendo antes FaceTime con ella Me decía, Raquel que te duerme De hecho, después de hablar con ella He guardado el ordenador y todo Porque bueno, estuve editando un montón Y luego ya me empecé a encontrar cansada Paré, empecé a hablar con ella por Whatsapp Y ya nos pasamos a FaceTime Me decía, tía, pero duérmete, duérmete Y lo que hice fue guardar el ordenador Guardarlo todo Tumbar la maleta en el suelo Poner las piernas por encima Echarme el abrigo por encima Porque encima de... No hace frío Pero yo creo que del cansancio Estaba como súper desemplada En plan de... Tenía... Tenía tiritera Todo el cuerpo, en plan mucho frío Es una hora más que en Seattle Thank you You can take this if you want Thank you Es que me he pedido un desayuno Porque ahorita me estoy muriendo de hambre El caso es que aquí es una hora más que en Seattle Y una menos que en Chicago Eso, son... Nada, que anoche Yo llegué a la una... A la una salí del avión Dormí... Si el avión duró... El bolo duró 2 horas 40 Dormí bastante Pero esto que das cabezazo y te despiertas todo el rato En plan... Boom, boom Pues así dormí O sea, dormí mal Luego llegué aquí Me puse a trabajar y no sé qué Y no he vuelto a dormir Y claro Llevo desde ayer despierta Claro Desde ayer... O sea, llevo... 24 horas despiertas Salvo la siesta que me he echado en el avión Y estoy muy cansada Lo bueno de eso es que... Seguramente duerma todo el vuelo De en vez de Londres Siento si estoy espesa Es que realmente estoy muy espesa Si hablo así un poco lento es por eso Y... Y nada, ahora me he pedido un bagel Porque tengo ya mucha hambre Todavía tengo aquí la maleta Bueno, ahí tengo todo enchufado No sé si se ve Ahí tengo todo enchufado Para tener batería ahora Para poder editar Si no me puedo dormir en el avión Lo que sea Y ahora voy a seguir editando Porque eso me queda todavía mucha hora aquí Pero a la 11 Abré la taquilla Ahí está la ventanilla Mi aerolínea Y quiero ir a ver si me puedo deshacer de la maleta Eso es todo lo que está pasando No he grabado mucho Pero... Es que estoy muy cansada Y para ser sincera Me ha dado mucha pereza Estoy ya en la cola de esto Para hacer el check-in No sabéis que pienso de Colón Y ya voy por la mitad O sea... Espero no perder el vuelo otra vez Súper cansada Yo creo que me voy a montar en ese avión Y me voy a morir Literal O sea, me van a pegar Y me van a tener que despertar Tengo tantos sueños Y no sé si lo he dicho ya Pero voy a hacer 27 horas y media de viaje O sea, ponte que llevo despierta Desde ayer a las 7 de la mañana de Chicago Y en Chicago es una hora menos que aquí Y aquí ahora mismo son casi las 1 Son las 12 Pues imagínate O sea, llevo un montón de horas despierta Me muero del sueño La verdad es que comer me vino bien Luego estuve editando un montón Y ya tengo casi editado Bueno, casi no Al principio No llevo ni la mitad Pero he avanzado bastante He hecho todo el del sábado Hasta la mitad casi Del vlog del domingo Y ya de última Es que me quedaba dormida En plan Pero muy bestia En el restaurante Ese que comí Y ya me quedé ahí Chupando Cargando el teléfono Cargando el reloj Cargando el ordenador Chupando Vamos, internet No Chupando electricidad Ya me he venido aquí Y ahora No creo que edite en el avión Pero tengo dos horas y media O dos horas Casi tres horas En Londres Así que ahí igual Si que edito y así Este fin de semana Os prometo que hay vídeo En plan Me aseguro de que haya vídeo Los tres días Porque seguro que con la emoción Y con todo eso El cansancio Descansar Salir Entrar Todo No sé yo Si voy a editar mucho Y nada Espero que mis padres Se pongan contentos Cuando llegue Imagina que me dicen Que borra esa huella Pues ala Ya he hecho el control De pasaporte Ya he hecho O sea Eso Ya he hecho el check-in Ya he hecho el control Y ya estoy más o menos En la puerta de embarque Bueno Me pone que es para allá Pero quiero comer algo Que ojeracas Que ojeracas señor Estoy muy cansada Muy pesada Pero yo quiero entenderme Acabo de ver ahí Un pizza hut Y he sacado la cámara Porque digo Voy a contar Que voy a comer Voy a hacer un update Pero me ha parecido Súper curioso Ver un pizza hut No sé si en Chicago Alguna vez vimos uno Me quiere sonar Pero no estoy segura Pero no es muy común En Estados Unidos Uy que luz No sé Me ha hecho como gracia verlo Y nada Eso Que voy a comerme Algo aquí ahora Como para sentar también Un poco el estómago Porque creo que De estar cansada Tengo la tripa No es revuelta O sea Es típico que te duele la tripa Y sabes que comiendo Se te va un poco Y luego Eso Cuando tengo frío Tengo calor Y lo estaba hablando Con mi amiga Irene Yo creo que todo esto Del cansancio mismo Porque no hace frío Bueno He cogido uno de estos Una compañía de estas low cost Y para una vez Cogió uno también De una vez que fue a España En plan De lo decidió La misma semana Para el cumpleaños de su padre En marzo del año pasado Cuando me caí yo con la bici Y no le dieron de comer Entonces me ha dicho Yo creo que no te van a dar No es la misma compañía Pero creo que no te van a dar Digamos yo Tanto tiempo sin dormir Nueve horas Ahora sin comer Vamos Que no llego Que no llego Y luego me da acordaje Tío que estoy hablando Con mi prima Aurora Eh tía Seguro que me va a dar Una sorpresa Y yo Como puedo ser tan evidente No he dicho nada Nada Con lo que me gusta a mí Aguantarme Mi amiga Mireya Por el grupo Raquel cuando viene No ha preguntado Todo este tiempo Preguntó hace dos semanas O algo así No lo sé Ha preguntado alguna vez Pero no mucho Y pregunta hoy Pero cuando vienes Cuando no sé qué Cuando no sé cuánto En plan súper insistente Tía Raquel Ven que no sé qué Y es como Tío me está fascinando Que se líe Bueno que digo que no Treinta veces Y ella Seguro que nos va a dar Una sorpresa Y yo O sea os podéis callar Todos la boca Que quiero que sea sorpresa De verdad O sea parece que os escucháis Uno a lo otro En fin Que no me lío más Que voy a comer Venga Pues por fin estoy En la puerta de embarque Mirad Ahí está ya Quedan como Nada Cinco minutos Para que abran la puerta de embarque Y yo me he sentado aquí Esperando a que nos llamen Porque estoy harta O sea Debería estar harta De estar sentada Pero es que no tengo fuerza Para estar de pie Nada me he comprado Un agua Me he visto negra Para conseguir comida Había un McDonald's Había un Pizza Hut Había un Dunkin Don't Había un Express Panda Que es tipo chino O algo así Que a mí no me gusta nada Había uno que se llamaba Mesa verde En el piso de arriba Y he subido hasta arriba En plan de ser asano Y no Era como burritos Y bolsas así mexicanos Pero yo con eso Me pongo súper mala De la tripa Porque no vivo bien el picante Y aquí muchas veces me pasa Que me dicen No pica Y acaba picando Entonces he decidido que no Y más para estar nueve horas En un avión Me he cogido un plátano Y una de estas barritas Que también son Sanas En plan Están hechas con claras de huevo Almendra Cacahuete Cacahuetes no Anacardos Dátiles Y nada más Y está muy buena A mí me gusta mucho Me he cogido eso para el viaje Y cuando llegué a Londres Fue ya desayuno En algún restaurante O algo O en algún Starbucks O algo que tampoco he visto Starbucks Una cosa rarísima Porque aparte yo quería verlo Por si estaba la taza Que en realidad No sé si seguís comprando taza Porque tenemos un follón De tazas de Starbucks Que no me cogen en el mueble Pero bueno El caso es que nada Que voy a descansar aquí un ratito Y deseando montarme para dormirme Hola de nuevo Yo estoy en Londres Y de verdad No sabéis lo que me ha pasado El vuelo de Denver a Londres Ha llegado con una hora de retraso Yo tenía 2 horas 35 O 2 horas Sí, 2 horas 35 Para hacer el El transfer a otro vuelo Pero tenía que recoger Mis maletas Y volver a hacer el check-in Y el volver a hacer El control de seguridad O sea, un tropez Cuando llego Me creo que he llegado Media hora tarde Y hablo con Pau Y me dice No, no Vas una hora tarde O sea, corre Bueno, no sabéis Este vídeo Lo quería llamar 48 horas sin ducharme Porque he estado haciendo cálculos En el hotel Y realmente voy a estar 48 horas sin ducharme O más Y no olía Yo en el avión En plan de Ya, pues que bien Que como me aguanto El desodorante Y que le impiso ahí Que no huelo Ahora mismo No es que huela Pero le he dado el zoom Ahora mismo no es que huela El aeropuerto Me he saltado controles Me he saltado O sea, me he saltado Las colas Un tropez Peleándome con todo el mundo Y llego 15 minutos antes De que salga el vuelo A Gurdjiega Slit Y me pone que no Que la puerta de embarque La hice en 40 minutos Porque está retrasado 50 minutos Y ha sido como Tío En fin Que me he venido Un restaurante Y que voy a desayunar Que estoy en Maya Que desastre Tío, que desastre O sea, de verdad Este vuelo Está siendo Ya me puede compensar La Navidad Porque telita Telita, telita Como yo no sé Donde nos hemos ido a vivir Se me ha hecho eterno He dormido súper poco Estoy reventada Pero tengo muchísimas ganas De llegar a España Bueno, voy a estirar El último avión Y mirad Me ha tocado ventanilla Por fin Por fin me ha tocado Un sitio Agústico Para ir apoyando O algo Porque el vuelo Largo En la Denver Ha sido terrible Y del primero Ni me acuerdo No me acuerdo Donde iba sentada Ni nada O sea, no sé Llevo muchísimas horas Despierta Estuvo brutal, ¿eh? Nada, he conocido A una chica de Maldon Y hemos venido Todo el rato hablando De hecho La pobre tan bonita Me ha dejado Su cargador portátil Porque el mío Grandón Ese que compró Pau Me lo ha dejado En Seattle Y nada, súper bonita Ya hemos estado Un rato hablando Nos han retrasado Los vuelos Supuestamente salíamos A las 10 Y son ya A las 10 y algo ¿Qué hora es? A las 10 y 13 Y todavía seguimos aquí Y hasta tengo Muchas ganas De llegar Estoy nerviosa, ¿eh? Muy nerviosa En plan de que mis padres Me digan ¿Qué haces aquí? Y va, no sé No sé, no sé Estoy muy nerviosa Y no estoy nada cansada Yo creo que De toda la emoción No sé No me creo Que haya llegado Este momento O sea, llevo Tanta hora Volando Y tanta hora En plan Por favor Que pase el tiempo Que pase el tiempo Que pase el tiempo Y no me creo Que esté ya A dos horas y media Casi tres horas De estar en casa Brutal De estar en casa De estar en casa De estar en casa Es que no iba a ser de verdad, ¿eh? ¡Qué bonita, ¿eh? Ya estoy en España, ya estoy en Málaga, mira aquí la Irene Y me ha hecho una pancarta, enseñándole a Irene, y pone Desde Seattle, como el turrón, vuelve a casa por Navidad O sea, yo no me creo de verdad que esté aquí, ¿eh? Es muy bebé, mira qué guapa está Ocho, 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 cinco, cuanta belleza Es que llevamos todo el vuelo, bueno, todo el vuelo no Pero todas las escalas, en plan, hablando Queda esto, queda aquello O sea, me ha pasado de todo en este vuelo O sea, yo creo que no estaba de Dios que yo viniese Pues creo que ahora lo que te va a pasar es que a veces encontramos el coche ¿No sabes dónde lo has dejado? Sí sé dónde lo he dejado, pero no sé si lo vamos a encontrar Venga, anda, vamos Voy a cortar que no puedo tirar de todo Ahora os veo Estamos ahora mismo en el coche donde se grabó el tour por mi pueblo Estamos en un parking del que no sabemos salir, en el aeropuerto de Málaga Y, tía, ¿no sabemos salir de verdad? No sabemos salir ¿Por ahí? ¿Es para subir para arriba? Sí, pero nosotros queremos bajar Tía, ¿no hay nadie que salga? Mira, salida, el resto Y nada, que no podemos parar a ver lo que dicen mis padres Yo creo que este vlog va a ser como del viaje Voy a cortar justo cuando vayamos a tocar al timbre Y mañana vais a ver el continuará, ¿no? Claro, porque yo hice ayer vlog Y en realidad como yo no he tenido noche En plan, la he tenido en el avión, se me han juntado dos días Entonces así tenéis como uno de mi viaje por el mundo Y otro de la sorpresa a mis padres Y a mi amiga Y a mi prima Si consigo llegar a Campote Deja porque esa es otra Que ganas, no veo la hora, tío De lavarme los dientes, de ducharme y de llegar al pueblo Vamos a ver, salida Vamos a buscar la salida primero Acabamos de entrar al centro comercial Nevada Que lo hemos dejado aquí detrás Antes de hacer la rotonda Y no he grabado nada porque se me ha olvidado Hemos entrado al baño a hacer pipi Y he flipado con mi cara O sea, de verdad Tengo muy mala cara No sé si es que ahí se ha grabado con las luces tan blancas Pero vamos, tremenda Que he ido Porque una amiga mía trabaja ahí Y he ido a decirle que por favor esta noche vaya a Campote Bueno, he fiado mucho ya porque tenía que salir Saler a trabajar tarde He ido a dar la sorpresa para asegurarme de que venga Y ahora ya voy camino de mi casa Y a ver qué me dice Vea, estoy hablando con mi madre Nada, dice Yo a las 6 me voy a yoga Son las 5 menos 10 O sea, que llego yo antes que el yoga Y espero que no se vaya a yoga si llego yo, ¿no? O sea, sería para matarla Y eso Estoy muy nerviosa y muy cansada Creo que me va a ir a bien comer algo Una ducha y dormir Al menos un ratillo Porque es que si no, no llego esta noche Así que bueno, ahora nos vemos Es que la malita suena mucho Menos artuyo No ¿Y qué le digo? ¿Me puede decir que me he dejado la llave acá? La capa Las llaves He tocado el segundo Estamos tocando otro piso Para decir que no hemos dejado las llaves ¿Quién es? La buena, mira que me he dejado las llaves ¿Puedo abrirme un segundo? Por fin Gracias Y hablando es súper bajito Tía Me duele mi casa Déjame ir al camino Y la maleta también Y la maleta también Y la maleta también